Hola y bienvenidos a Ducascopy TV, soy Andrew Sachs McLeod de Librate y este es el quinto episodio del talk show sobre la industria del forex. En esta edición hablaremos sobre las predicciones para 2015 en diferentes aspectos, tecnología, participación, ejecución, desarrollo de clientes, retención, varios aspectos diferentes del negocio que sin duda sufrirán cambios en 2015, cambios que ya comenzamos a ver. Cuando nos fijamos en 2015 y pensamos en tecnología y en la participación del usuario, vemos brokers que tienden más al aspecto social, pero un sector que ha crecido es el del trading algorítmico. En la actualidad mucha gente no tiene motivación para hacer las cosas, la gente quiere que las cosas sucedan por sí mismas. Veo que eso ocurre en mi rama, hay una tendencia al alza para diferentes tipos de trading algorítmico. Muchas empresas se están asociando con personas que desarrollaron sistemas de trading algorítmico, ya sea para una plataforma MetaTrader o cualquier otra NinjaTrader, por ejemplo. Estamos empezando a ver ecotrading y trading social convirtiéndose en ambientes hospedados, un ambiente más abierto para los traders. Se empieza a ver que la participación, el engagement, se vuelve una parte importante de la industria. Cada vez más traders y como la educación no ha sido una fuerte tendencia, como Luis mencionó anteriormente, no hay mucha gente vendiendo educación o educando a sus clientes. La gente, los clientes sienten que no tienen el conocimiento suficiente para convertirse en traders, por eso buscan opciones más fáciles y mejores para que la gente maneje ese foro y también otros modelos en los que gestores de dinero hacen eso y que ahora se están haciendo automáticos con el trading algorítmico y el trading social. Si usted elige el camino de la automatización y todo será automatizado, ya vimos cómo eso sucedió en áreas donde hay gran población de usuarios finales de Forex, como China y otras áreas de la región del Pacífico Asiático, donde todo está altamente automatizado. Lo que pasa es que en este momento los proveedores se están centrando en dos cosas. Primero, ellos comenzaron a producir plataformas para el usuario final donde los traders sociales pueden inscribirse o algo que tiene integración con MetaTrader. Ahora todo está integrado. Creo que eso avanzará un paso más hacia adelante. Se habla mucho de la llamada Internet de las Cosas, que permitirá que todo en su casa sea controlado por iPhone. Usted activa una aplicación y las persianas electrónicas bajan. Usted puede encender el aire acondicionado. Casas inteligentes. Casas inteligentes. Entonces, lo que posiblemente puede hacer es operar su servidor si usted hace trading con el software algo y tiene su propio sistema en casa y realmente es profesional. Pero eso será fiable. Es la cuestión, pero es confiable esperar. Me parece muy problemático. ¿Quién tiene la culpa? El Sear Hub es esencial. ¿Pero quién asume la responsabilidad? Pero el Sear Hub ahora está haciendo eso. Compraron Sear Trading en Liverpool y lo integraron a su plataforma. ¿Pero confiarías si fuera tu propio dinero? Y necesitaras operar y... Entiendo lo que usted quiere decir. No estamos hablando de 100 dólares, sino de 50 mil. Bueno, en ese caso es mucho dinero. O 100 mil dólares. Esos son valores muy altos. Pero si usted confía en ellos, pensé en eso como un control remoto. Tal vez, porque todo el mundo está condicionado a confiar en un sistema manual o subcontratado anexo al sistema de trading, que también podría causar una demora entre la ejecución. Sí, pero si hay un sistema de terceros que tiene el broker y el sistema de terceros, ¿quién será responsable? Ahora tengo un problema. Usted es mi broker y usted es mi contraparte responsable. Y usted me dice, no fui yo, fue él. Ese es el problema. Bueno, ese es un desafío general. Es lo que está ocurriendo con la subcontratación. Si usted subcontrata, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Es un desafío aún mayor, porque la gente no quiere invertir mucho dinero investigando algo. Seamos realistas. La gente es perezosa. Buscan en Google. Buscan la primera página. Ven las primeras dos o tres frases. ¡Es verdad! Y ahí dicen, oh, se ve bien, es lo que voy a hacer, y ponen su dinero ahí, y cuando pasa algo, no piensan mucho en eso, porque la sociedad evolucionó. Antes la gente pensaba en lo peor que podría pasar, y en la actualidad la gente piensa, le voy a dar una oportunidad, lo que pase, pasará. Pero nosotros, como brokers, sabemos lo que puede pasar y necesitamos incluirlo en la ecuación. Me gustaría que los brokers pensaran más en eso, pero no es el caso. Estoy de acuerdo. Creo que eso es muy problemático, porque creo que las ventas se basan en emociones. Y cuando en el futuro usted quiere diversificarlas con tecnología y automatización, creo que eso distanciará mucho al cliente. Tecnología e innovación son cosas buenas, pero depende de la dirección que tomen. Depende también de cómo las utilice el cliente. También los IBEs. ¿Cuánto control puede usted pasar para la tecnología, para la automatización? Usted quiere desconectar totalmente el control del... Algunos usan un sistema unificado. ¿Son confiables? Por ejemplo, ¿qué teléfono usa usted? iPhone. iPhone. ¿Usted usa su email corporativo en el teléfono? Ciertamente. Entonces, ¿usted confía en esa tecnología? No se trata de no confiar, no es la tecnología. La pregunta es, ¿cuál es el broker en ese caso? ¿Puedo confiar en qué hará las cosas? Pero hay más que considerar. Lo que pasa es que la gente... No necesariamente. Especialmente la nueva generación. La generación del milenio, que aún no son traders, pero serán la futura base de clientes. Hay más cuestiones involucradas. La gente no compra lo que usted hace, compran el por qué lo hace. Si usted tiene un sistema completo, que es ultramoderno y que puede buscar videos, y usted justo está cerrando una orden... Quisiera interrumpir por un segundo. ¿Ya hicieron una investigación? Vamos a tomar 20 brokers y vamos a ver en cada website qué dice la sección que describe quiénes son. La parte que habla de la empresa. La historia es siempre la misma. Somos jóvenes brokers, empresarios, y decidimos fundar una casa de broker. ¿Qué empresa en la actualidad se destaca por su historia, por la razón por la que hacen lo que hacen? En la industria Forex, ninguna. Usted verá que en nuestra página web cambiamos todo. El concepto, la organización, todo. Vamos a hablar de los websites. Eso es interesante porque ya previmos eso, que una de las mayores diferencias entre este año y el año pasado sería la reformulación de todos los websites corporativos. El foco van a ser los dispositivos móviles. Sin tanta información y tantos botones que llevan a gráficos dinámicos e imágenes de alta resolución. Ya que algunas empresas de consultoría de gestión comenzaron a hacerlo hace unos años. Ahora toda la tecnología de la industria del Forex está yendo en esa dirección. ¿Qué creen de eso? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Y qué tipo de usuarios captarán? La pregunta sería... ¿Qué está buscando el usuario final en un website? Como siempre digo, está buscando la simplicidad. ¿Qué va a hacer usted para mantenerlos? Digamos que yo entre en un website de BMFN por primera vez y luego hago clic, abro una cuenta demo, recibo una llamada, abro una cuenta live y todo eso en mi plataforma. Muy bien. Ahora, ¿qué me ofrecerá BMFN para que vuelva a su website? Ya tengo una cuenta. Si ya tengo una cuenta, normalmente no suelo volver a buscar en el website. Entonces, esos brokers como nosotros tienen que ofrecer algo que haga que el cliente haga clic todo el día en el website de BMFN, como Librate.com. ¿Por qué yo hago clic ahí? Porque me da algo a cambio. Ese es el punto. Algo que se ha diversificado porque, como usted describió, una plataforma con productos y soluciones... Videos educativos, entrevistas, televisión e interactividad... Seamos honestos. Muchos brokers en la actualidad operan con el modelo de revisión diaria del mercado. Vían un análisis y no hay nada malo en eso. La mayoría de las veces no es mucho. Necesita... Es su negocio. Envían detalles de su negocio sobre el mercado, que es lo que importa a los clientes. La mayoría de las veces es copiado y pegado de otros sitios. Lamentablemente. Todavía no he visto a ningún broker que reciba a un cliente y le ofrezca todas las etapas de la educación. Estableciendo metas, pasos, semejantes a un juego de Facebook. Si completa estas 10 sesiones de formación que ofrecemos, le daremos 250 dólares de bonos que estarán en su cuenta que usted puede usar para negociar y que animen al cliente a invertir realmente el tiempo en la educación para convertirse en un trader exitoso a largo plazo. Si usted estudia las grandes industrias que han tenido éxito, siempre hay incentivos para que el cliente aprenda algo. Apple es un gran ejemplo. Si usted compra un producto de marca Apple y que es su primer producto de la marca, ellos ofrecen talleres todo el día en sus tiendas. Usted llega y la gente durante una hora aprende a usar sus nuevas computadoras o teléfonos y una vez que aprenden, dejarán la marca. ¿Cuál es el índice de deserción de Apple? Muy bajo. Uno. ¿Cuántas personas cambian de Apple a Samsung? Casi nadie. ¿Cuántas personas cambian de Samsung a Apple? Pocos. Más que nunca. Eso nos lleva a decir que, en realidad, usted puede crear un sistema educativo centrado en la tecnología móvil. Es lo que probablemente sucederá debido a esas nuevas aplicaciones como Meerkat. Tiene que adaptarse al mercado que está en constante cambio. Tiene que adaptarse al ritmo o incluso ir más rápido que los cambios culturales. En la actualidad, el tiempo es más intenso que nunca. Especialmente este año. Debemos actuar lo más pronto posible, todo el tiempo. Y transmitir todo el tiempo. Sin centralizar directamente a los dispositivos móviles con imágenes. Anteriormente hablamos de eso, solo videos. Las aplicaciones como Foursquare, aplicaciones basadas en la ubicación geográfica. Cuando estuve en Nueva York y estuve caminando por Lower Manhattan y Wall Street, mi ubicación estaba activa y comenzaron a aparecer en mi teléfono a anuncios de brokers locales. Venga a conocer oportunidades de inversión. Eso es genial. No es increíble. Estamos hablando de derivados y de renta variable, empresas típicas de Wall Street. Pero apareció un anuncio de Morgan Stanley diciendo, usted está al lado de Morgan Stanley. Venga a tomar un café y a conocer nuestras actividades. Eso es genial. Me gusta. Eso es muy creativo. Marketing innovador, muy creativo, pero... Pero me pregunto, ¿qué pasará si el volumen es enorme? ¿Cuántas personas recibirán ese mensaje? Muchos. ¿Con qué eficacia se aprovechará la oportunidad? Casi ninguna. ¿Cuánta gente sabe que eso existe? La aplicación comenzará a molestar y la gente la eliminará. Sigo pensando en Morgan Stanley más de un año después. Cada vez que ando por Lower Manhattan, me acuerdo de eso. Cuando alguien te llama desde Morgan Stanley, tal vez los escucharás, ¿no? Yo lo haría. Pero usted no está perdiendo su tiempo, tiempo ocioso, yendo de un lugar a otro. Hace check-in en cualquier lugar. Si tiene una aplicación específica para conferencias de Forex o empresas de Forex o brokers o empresas de tecnología y hace check-in ahí, y ellos dicen, oh, usted está ahí, venga a conocernos. Usted ya está allí, así que puede. Y es una industria globalizada. Eso es genial. LinkedIn ha sido una plataforma para profesionales desde hace muchos años, pero no hay un enfoque en la ubicación. Creo que usted tiene que hacer algún tipo de selección en esa aplicación. En los términos y condiciones, tiene que ser muy riguroso. Si usted viera cómo es una reunión de desarrolladores de Facebook, como la del mes pasado en Silicon Valley, una de las cosas que fue ampliamente discutida fue el tema central de la ubicación para negocios a través de Facebook. Lo que significa que si usted está al lado de un Pizza Hut en Palo Alto, en California, Pizza Hut le enviará una notificación porque a usted le gusta Pizza Hut y le dirá, mira, hay un Pizza Hut a la vuelta de la esquina, venga a conocer nuestra oferta del día. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Forex? Eso es bueno para Pizza Hut porque ellos dependen del tráfico de personas. Pero cuando hablamos sobre ubicación, hablamos de centrarse en el cliente local. Esas son magníficas maneras y también hay otros canales para llegar a esas personas, crear una página de Facebook que ofrezca datos financieros locales y hacer que esas personas disfruten de la página y tratar de llegar a esas personas a través de la ubicación. Usted tiene una oficina, por ejemplo, en Londres y tiene como objetivo llegar a las personas que pasan por allí y su oficina está en una buena zona, por lo que tiene grandes posibilidades de llegar a esas personas de alto valor. Lugares, locales. Clientes potenciales, consumidores locales que probablemente entrarán en su oficina. Y así es como baja sus costos de CPA. Estoy de acuerdo con todo lo demás, pero no con esa aplicación en particular. No creo que vaya a funcionar. Puedo estar pensando de la manera antigua, pero no creo en eso. Yo no entraría en ese banco. Por cierto, usted puede conseguir eso a través de la aplicación Waze. Usted está navegando con Waze y ve restaurantes. La gente proporciona su propia información en las redes sociales. Pero el punto de Facebook y de Twitter es que a usted le guste y siga a la gente. Y eso significa que está interesado en ellos. Creo que nos salimos del tema de industria, forex y tecnología. Me gustaría terminar hablando sobre otro asunto. ¿Dónde veo el 2015? ¿Dónde veo que ocurrirán cosas en 2016 en América Latina? ¿En serio? Todo el mundo está hablando de Asia, del Medio Oriente, Europa. Pero América Latina será la próxima generación. ¿Puede explicarnos en qué términos, en qué áreas? América Latina es un territorio que crece rápidamente. En todo caso, cuando hablamos de América Latina, tenemos que hablar de países por separado, ¿verdad? Sí, claro. Perú, por ejemplo. ¿O Venezuela? Perú. Cuando me fui de allí hace 10 años, no conocía a nadie que tuviera un millón de dólares. En la actualidad, hay 325 personas que poseen más de un millón de dólares y 735 personas con más de 30 millones de dólares. ¿Cómo es posible eso? El país está creciendo. La gente está buscando nuevos tipos de inversión. Compran propiedades, compran acciones, compran bonos, solicitan dinero en los bancos. Quieren dinero y están consiguiendo un 20% adicional. Quieren invertir con altos riesgos y altos retornos, pero no hay donde invertir. Ahí podemos explicarles cuáles son las opciones, pero proporcionando educación. A diferencia de otras partes del mundo, ellos necesitan educación. Me gustaría terminar diciendo que será el próximo lugar para invertir. Luis es fan de América Latina desde hace muchos años. Andrew, me gustaría darle las gracias a usted por la oportunidad. Gracias a Dukascopy TV y espero encontrarlos nuevamente. Ciertamente. También me gustaría agradecerle por la oportunidad. Gracias a Dukascopy y a Andrew. James, gracias. Es un placer, fue un placer hablar con ustedes. Hasta la próxima. Vean el próximo episodio del Talk Show de la industria del Forex. Soy Andrew Sachs-McCloyd, de Libraid. Esto es Dukascopy TV. Hasta luego.